¿Pueden precargados los precios de productos? Sí, nosotros entregamos la máquina precargada con una base de datos de 13 mil productos Con los precios sugeridos que nos dan los diferentes fabricantes Que con eso pueda arrancar, ya no tiene que tomarse la molestia de estar cargando todos los productos Es decir, conforme se van comprando se van descargando del inventario Exactamente Y los precios te dan un precio sugerido y a partir de ahí tú tienes la métrica de cuánto estás ganando Exactamente, ahora cada tendero o cada dueño de este negocio tiene la flexibilidad de que si quiere modificar un precio lo puede hacer a su gusto ¿Qué pasa cuando empieza con el agarrote? En el sentido de... De que viene mi nieto y le agarró un bubulú, se echó cuatro bubulú, ¿cómo los registro? Ahí hay un apartado porque finalmente la familia llega a la tienda y agarra para el consumo de la casa Sí, y justo es parte de los problemas de gestión de estos negocios Que realmente los usan como la despensa familiar Justo tocaste un punto muy importante Este, la mayoría de las familias y eso son cosas que no los van registrando y van agarrando, ¿no? Pues la necesidad que tienen, pues agarran el detergente, el cloro Pero justo hay un sistema en donde ellos deben de escanear todo ese tipo de productos Y lo deben de decir para consumo propio Y se va descargando Y lo calcula y en el reporte aparece justo cuánto es lo que ellos han estado agarrando de... De mercancía Exactamente Oye, dime ¿Cuáles son las partes que integran el sistema? ¿No va a ser un punto de vista o también hay pip? ¿Una pistola o una terminal? Nuestro sistema incorpora, es una terminal punto de venta Que tiene dos pantallas Y estas pantallas, cada una de ellas mide 15 pulgadas Esto significa que es un poquito más grande de las pantallas de PCs o laptops tradicionales Son de 15 pulgadas Una da hacia el lado que está atendiendo el negocio Y por el otro lado, hay una segunda pantalla que da hacia el lado del consumidor En donde nosotros pasamos publicidad E inclusive damos a conocer Que la tienda a la que está entrando el comprador Ofrece servicios, por ejemplo, de recargas de tiempo aire O sea, de todos los servicios que está haciendo lo puede ofrecer Adicionalmente ofrecemos un escáner ¿No? Un escáner que hace pic Justo lo que tú me comentabas Una pistola Es decir, un lector Un lector de código de barras ¿Qué más? Y una impresora Impresora La caja no Donde se mete el billete no No, la mayoría de los veces Lo ofrecemos La mayoría de las veces ya los dueños de las tiendas Ya tienen una caja donde van metiendo Todo el efectivo y la morrayo, el cambio Y eso lo podemos integrar fácilmente a nuestro sistema ¿Cuánto cuesta la solución? Mira ¿O tienen modalidades? Es una pregunta muy interesante Eduardo Nosotros no cobramos de entrada Un pago total de una sola exhibición De nuestro equipo Y eso es un gran beneficio Lo único que nosotros pedimos es un cobro Por el costo de instalación del equipo De 1500 pesos Y un saldo inicial Le pedimos de 1200 pesos Para que ellos empiecen a operar el equipo ¿Para que puedan empezar a operar el equipo? ¿Pagan renta? Pagan una renta mensual ¿De cuánto es? La renta mensual varía Va desde Más o menos Entre 200 pesos Y 300 pesos ¿Por cuánto tiempo? Mientras sigan utilizando el equipo O sea, es decir El equipo se los prestamos Se los dejamos en comodato Es en comodato Así es ¿No tienen apoyo del INADEM? Es una muy buena pregunta Eduardo Nosotros ya por segundo año consecutivo Hemos sido beneficiados por el INADEM Somos de los proveedores O de las soluciones Aprobadas y registradas En la vitrina del INADEM En el año 2013 Pudimos distribuir 850 terminales Que en este caso Es un poco diferente el esquema Ya que el equipo En subsidio En subsidio El equipo pasa a ser propiedad En este caso Porque es un ¿Cuánto paga? Solamente lo único que está pagando Es su saldo inicial Con lo que opera Mil cancho Exactamente 1200 pesos 1200 pesos ¿Nada más? Nada más ¿Y el 2014 cuántos terminales? En el 2014 Fueron 1200 1200 terminales Ah 2200 terminales Oye ¿Y cuál es la meta para el 2015? La meta del 2015 Eduardo 12.050 ¿Cuánto? 12.000 ¿Hay apoyo del INADEM? Así es Estamos Nosotros Participamos en la Bueno el año pasado Estuvimos en la En la En la categoría De la categoría 5.4 Hoy Este año Unificaron varias Este Varias de las diferentes Categorías Pero estamos en todo lo que es la La categoría que Es la tecnificación De la De la PYME Y estaríamos participando Hay en total Tres convocatorias Este año Entonces En las tres Estaremos participando Para Estar en todo el país Estamos Actualmente Estamos concentrados Tenemos Ya una cobertura De 20 ciudades ¿En México? Sí Sí En México Así es ¿En la ciudad de México También? Sí Sí ¿En la zona metropolitana? ¿Nuestra solución? Nuestra solución Se llama Lo pueden encontrar Con multirred global En la vitrina De 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 Inadem Y la gente Puede adquirir Puede tener La solución Con apoyo De Inadem Así es Que implica también 1200 pesos Así es Exactamente ¿Dónde pueden comunicarse Con ustedes? Miren Podemos Tenemos nuestra página De internet Que es www.multirredglobal.com Y tenemos Nuestro número 800 Que es el 01800 01800 366 0674 Déjenme ir a una pausa Y regresamos con ustedes Muchas gracias